Del director de Scary Movie. ¡Canta loca! ¡Azúcar! Son dos agentes del FBI y maestros del disfraz. FBI, quedáis detenidos. La mejor trincada de nuestra carrera. 400 kilos de puro. Helado de vainilla. Una sola cagada más y estáis despedidos. Y ahora... Verederas de la fortuna de los Wilson. Tienen una última oportunidad. Solamente hay que recogerlas y descargarlas. De salvar sus trabajos. Una sola cagada más y a la puta calle. Pero el único modo de proteger a estas hermanas... Adelante. ...es convertirse en ellas. Aumenteselas. Seguro que saldrá bien. Tú confía en mí. ¿Te pasa algo, chaval? Sujétame, el caniche. De Revolution Studios. Vení, me díganme, me sonreíste. Lo siento. Son nuevas. Es que hay algo como distinto en vosotras dos. Llega la historia de dos tíos... ¿Lo llevas la ropa interior adecuada? ...que le dan al ir de incógnito... ...un cambio de imagen total. Mi arma y mi plata. Ve por él. Joder, ¿tía todo esto por un bolso? Es de Prada. ¡Mamá! ¿Cuánto tiempo hay que seguir? Un par de días más. Yo no tengo un par de días más. ¡Eh, tú! ¡Vuelve a hacer eso y te rompo! Y... ¡Rimpayera! Mi vida. Sean Wayans. Pero no te hagas daño. ¡Tranquilo! Marlon Wayans. No sé por qué tengo que salir con Mandingo. Porque si no, te cargas nuestra tabadera. ¡Oh! Te sientas y te mientas. Chica, nos vamos a llevar de maravilla. Hasta la vista suarse en negro. Dos rubias de pelo en pecho. ¡Os toca a ti, fibrí! ¡Oh, bueno! ¡Oh, bueno! ¡Oh, bueno! ¡Oh, bueno! Creo que tú has sido negrita en otra vida. ¡Oh, bueno!